Una noticia ligera como el sistema operativo Windows Lite Microsoft está creando Windows Lite para hacer la nueva competencia y enfrentar al sistema operativo de Google El Chrome OS y los de Redmond informaron que no darán a su sistema operativo Windows Lite el mismo aspecto que tiene Windows 10 Sino que trabajarán en realizar una interfaz completamente nueva y habrá una característica muy diferente a las que ya conocemos con Windows 10 Una de ellas es que teniendo este sistema operativo no podrás actualizar a Windows 10 Además las aplicaciones únicamente solo se podrán conseguir a través de la tienda del software oficial de Microsoft Pero también existirán otras grandes diferencias entre Windows Lite y Windows 10 Como por ejemplo que Microsoft eliminará en su versión ligera las Live Tires Esta es una característica que forma parte del menú de inicio del sistema operativo en Windows 10 Y además ayudará a reducir la carga de recursos del sistema operativo Esto ya está comprobado que es una característica que no le interesa a demasiados usuarios Pero esto no solo es una buena noticia para los usuarios que utilicen Windows Lite Ya que posiblemente la versión estándar de Windows 10 también sea la próxima en deshacerse de ellas Por ahora, aunque solo sea para Windows Lite, Microsoft ya se dio cuenta que los usuarios no queremos las Live Tires Quizás en las próximas actualizaciones de Windows 10 podamos ver este cambio en el menú de inicio de este sistema operativo tan usado por varios ¿Tú qué opinas? ¿En realidad alguna vez has usado las Live Tires? Solamente consumen muchos recursos Déjame tu comentario en la parte de abajo Muchísimas gracias por el apoyo al canal Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video Hasta luego Chau Chau